Bueno, ¿qué estamos iniciando en Santo Domingo Este? En coordinación con el Ministerio de Interior y Policía. Está con nosotros la viceministra licenciada Mili Pérez. Tenemos la generada Matos de la Policía Nacional. Está allá nuestros regidores y regidoras presentes aquí. De alguna manera comienza un proceso que nuestros municipios demandan con urgencia y es el control del ruido en la ciudad. Para nadie es un secreto que uno de los problemas graves de las ciudades en República Dominicana hoy es el nivel del ruido. Eso que produce todo tipo de daño genera inconvenientes serios para la paz y la armonía ciudadana y la salud. Y entonces eso crea tantos problemas de salud, de convivencia pacífica que obliga a tomar medidas urgentes. Hoy comienza en Santo Domingo Este plan que inicia educando a la gente, especialmente a los dueños de negocios. Por eso estamos aquí en un colmadón. Este es el boulevard Guarino Cruz, aquí en La Milagrosa, en Los Minas. Aquí se produce mucho ruido, por eso quisimos hacerla desde aquí, para asegurarnos que nadie alegue ignorancia. El operativo de esta semana consiste en anunciar en cada colmadón, y lo vamos a poner el primero aquí, en un afiche sencillo con pocas palabras que llaman a controlar el ruido como un tema de salud y convivencia comunitaria. En ese sentido, agradecer a las distintas instituciones que junto a nuestro ayuntamiento han asumido el compromiso que nos toca. Por eso desde hoy será de educación, juntas de vecinos, todas estarán implicadas en sus comunidades, ellas mismas irán a cada colmadón o a cada punto de ruido a avisarle que empezó el plan. Si todo el mundo baja el radio, como decimos, los operativos serán educativos nada más. Pero si no, las consecuencias entonces tendrán que hacerse sentir, porque necesitamos, como lo prometimos, una ciudad que es justa, y el ruido que molesta, que crea problemas, no es justo. Así que, Santo Domingo... ¿Cuál sería la sanción, alcalde, en caso de que estos negocios no incumplan? Desde la incautación de los aparatos que provocan el sonido hasta el cierre del negocio.